Aunque pase el tiempo todo seguirá igual Conoceré otras personas pero no podré olvidar Cada momento de alegría y tristeza junto a ti Como olvidar a la persona con la que viví Momentos de bloqueo pero siempre me apoyó Dijiste que era otro pero siempre fui yo Desde el inicio hasta el beso final Si esto fuera un sueño ya querría despertar Pues el dolor es demasiado De haber visto el final de este cuento no hubiera comenzado Pasarán los días pero sé que sanará La cicatriz de mi memoria Porque no deja de repetir tu nombre En mi conciencia Te extraño tanto que te pediría clemencia Pero la vida sigue y hay más nubes en el cielo Pero las estrellas no brillan tanto Como tus ojos créelo Nunca te mentí yo te quise tanto Preferí un te quiero serio Que mil veamos falsos Y es que así soy yo Dejo mi alma en lo que sé Que vale la pena y sé que contigo no me equivoqué Puede llegar otra persona Y no será lo mismo y es que contigo compartía en la vida el ritmo Sonreíste en tu tristeza y levantaste mi autoestima Te compuse una canción y te dediqué tantas rimas Que perdí la cuenta y hoy no cuento con tu amor Pero lástima al final me diste el adiós Devastada mi persona Pero sé que así es la vida Queda recurrir a lo que siempre es mi salida El rap me fortalece Es mi apoyo moral Con el tiempo y con paciencia Todo mejorará Que quede claro Nunca habrá rencor Pues contigo descubrí Lo que en serio fue el amor Pueden pasar mil días con sus noches Puedo encontrar otra persona Y no te olvidaré Puedo cambiar nuestro pasado Y no verte jamás Aun sin mi mente Mi corazón No te olvidarán Pueden pasar mil días con sus noches Puedo encontrar otra persona Y no te olvidaré Puedo cambiar nuestro pasado Y no verte jamás Aun sin mi mente Mi corazón No te olvidará Hundido yo me encuentro En el valle del temor Según día sanará Este herido corazón Pinto el cielo Con diferentes colores Hasta el aire que respiro Me menciona a mi tu nombre Así como todo esto Tristemente acabó Aún no puedo creer Que lo nuestro terminó Sobre estas líneas Que estoy por mencionar Como yo te explico Que no te puedo olvidar Tu recuerdo Se hacen tan durando Aquí en mi mente Tu pano sea el camino No fue solo por accidente Todos los sucesos Tienen un buen o un mal sentido Y doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino El estar a tu lado No estaba en mi destino Si no hay otra manera De esto retomar Tendré que conformarme Con tus ojos recordar Cubro mi tristeza Si trato de no sufrir Pero es muy doloroso Esto el arte de fingir Lágrimas en estos días A mi me ha costado Aún no comprendido Que esto fue cosa del pasado Sonrisas fabricadas Para cubrir el olvido Tratar de una manera Olvidar lo sucedido Observo aturdido El triste atardecer Reflejado solo en tu rostro Quiero que voy a enloquecer Todo acabó Antes de que esto empezara ¿Por qué mis labios Y mi cuerpo aún te reclaman? Dicen que el tiempo Cura todas las heridas Aún no encuentro la calma Desde el día de tu partida Tal vez sea difícil Mucho tiempo te recordaré Pero algo estuvo inseguro Sé que te olvidaré Tu inmensidad es tan profundo Hermoso como el mar Tus recuerdos con lágrimas Ya tienen que marchar Para estar en armonía Y con mi alma Estar en paz Pueden pasar mil días Con sus noches Puedo encontrar otra persona Y no te olvidaré Puedo cambiar nuestro pasado Y no verte jamás Aun si mi mente Y mi corazón No te olvidarán Pueden pasar mil días Con sus noches Puedo encontrar otra persona Y no te olvidaré Puedo cambiar nuestro pasado Y no verte jamás Aun si mi mente Y mi corazón No te olvidarán ¡Suscríbete al canal!